Hola Dani, ¿qué tal? ¿Qué mejor sitio que este pequeño estudio donde paso tantas horas gestionando proyectos y creando ideas diferentes para proyectos musicales? La verdad que es un placer para mí enseñarte este pequeño sitio donde de alguna manera invierto esas horas y bueno, ha sido como un antes y un después dentro de mi vida. Mi vida ha cambiado porque obviamente yo empecé la música muy joven, con 16 años y he combinado la vida como músico durante bastantes años en distintas bandas. Sí que es cierto que me tocaba en esas bandas además de hacer la parte musical pues me tocaba también hacer la parte de manager la parte de gestión que bueno, pues eso, las bandas que no teníamos dinero teníamos que buscarnos la vida de alguna manera y yo lo hacía, buscaba conciertos, entrevistas de radio mandaba maquetas a discográficas, etc. Y la verdad que hace 8 años cuando me lancé a lanzar un nuevo proyecto musical pues cuando, después de preparar toda la producción en este proyecto, pues de repente me encontré que la manera de lanzar empecé a curiosear un poco y la manera de lanzar me di cuenta que había cambiado bastante que aparecían las redes sociales que es un vehículo de comunicación excepcional porque antes pues tenías prensa y radio y ahora pues hay muchísimas oportunidades con el tema de redes que la gente ya no lanzaba discos que lanzaba canción a canción y entonces pues me quedé un poco en shock y aunque yo ya había hecho alguna formación contigo hace muchísimos años pues bueno, pues empecé a descubrir a ver ahí tips y contenidos y vídeos sobre Manager Evolution y una de las cosas que más me sorprendió es que los mensajes que se lanzaban dentro de Manager Evolution daban respuesta a esas expectativas que yo tenía entonces me encontraba pues que se hablaba de marca personal, marca artística de derechos de autor que se hablaba de generar estrategias diferentes para hacer un lanzamiento pues diferencial al resto de lo que estaba haciendo todo el mundo y bueno, pues al final se hablaban unos códigos que a mí me ayudaban a decir bueno, pues parece ser que esto es lo que yo necesito entonces bueno, no me lo pensé mucho tomé la decisión y bueno, pues me tiré para adelante y sí que es cierto que yo ya sabía en el momento que tomé la decisión de que en mi vida yo había dado un salto que mi vida iba a cambiar y que ese salto algo me iba a dar diferente y sí que me lo ha dado pues fíjate, he montado Rubén y Manager que es una compañía de gestión una empresa de gestión de talento o sea, de lo que son artistas de proyectos musicales y culturales he conocido un montón de gente contactos porque cuando alguien emprende sí que es cierto que necesitas alguien que te pueda decir algo o ayudar o un recurso que te pueda echar un cable en un momento dado y eso yo lo he encontrado en la gente que he conocido a través de esta formación y a nivel de proyectos pues para los escasos 10 meses que llevamos funcionando prácticamente 8 meses o por ahí es un lujo poder tener 3 artistas yo puedo decirte que ya tengo 3 artistas fijos en los cuales además me sorprende que uno de los artistas cuando viene a mí me dice bueno yo Rubén es que o pago o no soy capaz de generar reproducciones o no soy capaz de dar a conocer mi música y la verdad que con él por ejemplo hicimos un pequeño lanzamiento en navidades sin ningún tipo de pretensión fuerte y bueno pues se dio la sorpresa después de preparar una estrategia y darle un sentido común a su historia conseguimos de alguna manera que si fueron 48 o 72 horas conseguiese más de 15.000 reproducciones cuando él de normal solo conseguía pues 200 y bueno ya siempre tenía que hacer publicidad para poder obtener cosas luego trabajo también con un artista en Canadá que para mí ha sido un lujo cruzar el charco de alguna manera pasar a América sin tener que desplazarme es un lujo trabajo con ella y es un fiero de artista y luego trabajo con otro artista también y luego la gran sorpresa que me vino la semana pasada que fue que una de las bandas que yo bueno pues tenía un poco ahí en mi radar como una banda en la que a mí me gustaba que yo podía ser un poco fan pues bueno ha tocado mi puerta y estoy preparando su próximo lanzamiento entonces que una de las bandas que tú admiras como fan o como seguidor que te llame y toque tu puerta pues para mí bueno es que no tiene muchas palabras así que es que además casi hasta me emociono entonces Dani de verdad que bueno esto es un poco lo que hemos conseguido o lo que estamos consiguiendo y lo que has conseguido tú también y eres parte de responsable tienes tu parte de responsabilidad en este proyecto así que nada mucho ánimo mucha fuerza para este nuevo para esta nueva edición y nada nos vemos muy pronto vale un abrazo fuerza un abrazo